Tengo una cita con Dios Tengo una cita con vos, mujer de pelo largo Eres mezcla de diablo y de Dios cuando plantas un beso Hay un desfile de modas, de Victoria's Secret un poco después Y me fumaré algunos cigarros si me queda tiempo después del café Tengo que andar con cuidado para no cuidarme Que podría perderme el peligro que habita en tu vientre Tengo que ser muy astuto para ser un idiota Y dejarme llevar como el viento por las cosas que pasan Tengo que andar muy atento para no perderme detalle de ti Y si hay que nombrarlo de un modo diré que te amo por llamarlo así Por ti descubro lo poco que queda de mí Si me voy es por ti, si me quedo es igual, si vivo es que muero por ti Cada paso que doy cada vez en el mar, todo tiene sentido por ti Incluso lo poco que queda de mí Incluso lo poco que queda de mí Incluso lo poco que queda de mi Déjame plantado y no vengas para extrañarte más Ponle la sal de lo incierto, como ya tú lo sabes Cansado de andarte buscando, vine a encontrarme Harto de nunca encontrarme por andarte buscando Deja que te imagine con tus jeans añejos y tu saco gris Ponte los tenis de siempre y cámbiate el pelo para sorprender Por ti descubro un poco que queda de mí Si me voy es por ti, si me quedo es igual Si vivo es que muero por ti Cada paso que doy cada vez en el mar Todo tiene sentido por ti Incluso lo poco que queda de mí Incluso lo poco que queda de mí Lo poco que queda de mí ¡Gracias! ¡Gracias!